El olor que hay en la cocina, qué rico, qué tal un pollito a la brasa casero. ¡Ah, Diana! Pero si yo mejor lo compro, no sé hacerlo. Sin duda, si yo confío un poquito más en usted, estoy segura con este menjunje, que nos enseña a ser Carlos Reyes. Chef, va usted a tener, pero ya no hay acá toda la cuadra. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vane! ¡Se te cumplió! Se me cumplió el deseo, yo dije, Carla, no te vayas a meter a la cocina. Tengo que comer pollo, solo han traído uno, no va a alcanzar para todas las producciones. No, no, ahí hay, en camerinos hay. También hay, bien, hay más para todas las producciones, perfecto. Pero mientras tanto, usted tome nota, lápiz y papel o grabe en la secuencia para ver cómo hacemos este rico menjunje para que se ponga la brasa. Mira, hasta lo puedo comercializar, señora. Yo ya me cansé de pavo, pollo a la brasa, pues. Hijita, ¿cómo que estás cansado de puro pavo? ¡Harto pavo todo el año! Bueno, pero eso no es responsabilidad de los demás, ¿ah? Y ya sé que es mía, ya sé que es mía. Se pasó la otra, bueno. ¿Cómo, cómo? Adriana, tú me enseñaste, tú me enseñaste. ¡Dios mío! Carlitos, manos a la obra, por favor, ¿qué hacemos? Muy bien, te cuento. Hacer un pollo a la brasa es más simple de lo que parece. Todo el mundo cree que es muy complicado, pero hoy día los voy a enseñar con una receta súper fácil para que la puedan hacer casa. Y veo cuáles ingredientes, señora, señor. A ver, ¿qué hacemos? Mira, el primer truco es, bueno, se puede conseguir un pollo blanco en el mercado, es un pollo marido, Buenavía. Pero el truco más importante para poder hacer un pollo a la brasa fuera de los condimentos es poder levantar la piel de la, que la aderezo en. Y eso es fácil de hacer, levantamos una brasa. Súper simple. O le pedimos a la casera que nos lo avance también, ¿verdad? Carlos, yo tengo una pregunta. Si le saco la piel al pollo, ¿engordo menos? No, igual es. No, cabrón. Pejita, la piel también sirve para que le den un sabor al pollo, ¿verdad? Entonces, lo puedes cocinar con la piel, pero a la hora de metírselo en la boquita, le sacas el pellejito. Pregunta, Carlos, ¿las papitas con mayonesa engordan? Las papitas no engordan, tú vas a engordar. Ay, bien, Carlos, ya aprendió, ya aprendió acá, todos estamos. Me viera, Carlita, me viera, Carlita. Ya no me caes, Carlitos. Entonces, Carlitos. Entonces, ahí está la técnica para levantar la piel. Levantamos la piel un poco y hacemos el menjún. Y eso es para que entre bien el menjún dentro del pollito. Todo el aderezo. Empezamos. Todo fino, Carlos, no dice el aderezo. Y yo le digo menjún. Menjún, que aderezo. Todo fino, yo soy inferiércita. Los mezclas, todo ya. Empezamos. Acá tenemos ají panca, que es la base del pollo. Listo. Ají panca. Un par de cucharadas, bien servido, no hay que ser tacaño. Esto es como para un pollo. Un pollito, para un pollito. Claro. Súper simple, 50 centavos en el mercado. Hoy, ya viene todo preparado en tu bolsita. Sí, sí, ya. Mira, te da un poquito más esto. Claro. Igualito, ají amarillo. Ají mirasol, perdón. Ají mirasol. Ají mirasol. Ají mirasol. Ají mirasol. Después pasamos. ¿Estás apuntando, no hijita? Sí, apunta. Carla está que apunta ahí. Pasamos a los ajos. Sí. Ajo molido. Ajo molido. Igual. Le da un buen sabor el ajos. Aderezo, pero a... Y el aroma también. Una pregunta, ¿y cuánto tiempo, mientras más tiempo dejemos el pollito aderezando, ¿vas a ver más rico? Claro. Se llama reposar, hijita. Que repose. Tú no sabes cocinar, Carlita. Mejor no pregunto. Que descanse. Carlita, ¿qué pasa? Estás preguntando. Hijita, que descanse. Tú lo dejas descansar un día. Y ahí está. ¿Lo puedo dejar de un día para otro? Mejor todavía. Mejor y mejor. Solamente no de un gaño a otro, sino de un día para otro. Listo, pasamos, seguimos con el tema de los líquidos. Pasamos al vino. Esto y yo, un zorro de vino tinto. Vino tinto. Vino tinto, ya lo sabes. Ojo, hijita, para el pollo. No para el cocinero, ese después. No, ese después. Una copita de vino tinto. Ahora, tengo otra preguntita, Carlitos. Qué fuerte. ¿Cuánto aprox vamos a gastar en ese pollito a la brasa? Calcula que acá hay 50 céntimos en cada botecito, un sol en cada botecito. Digamos que tres, seis, ocho soles. ¿Cuánto sale? Ocho soles, señorita Adriana. Ocho luquitas. Ocho luquitas para un pollo. ¿Aquí qué le estamos echando? Sillao. Sillao. Entonces, mucho ojo con la sal, porque le están poniendo sillao. Así es. Vinagre. Vinagre. Ya no le hagas caso a Carla. Tú sigues cocinando. ¿Cuál caracol, Vico? Estamos comiendo pollo. Una pregunta tengo, una pregunta tengo. Carlitos. ¿Qué pasa? ¿Es más rico el pollo o la pollita? Depende. Vigita. ¿Qué pregunta estás haciendo? Ya, gracias. Acá es importante. Este es pisco. Pisco puro peruano. Pisco. Dos cucharadas para el pollo, lo demás para el cocinero. Dos cucharadas para el pollo. Lo demás para el cocinero. Oye, ¿cuál cucharada de aceite se ha comido en la olla completa? Seguimos. Seguimos. El secreto, el pisco entonces, ¿está? Sí. Seguimos. Una cucharadita de aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. Y ya pasamos a lo clásico, ¿no? Salsita. Salsita. Salsita, pimienta, orégano, en polvo, cominito, y romero en polvo. Y romero. Y ahí cerramos, señora, señor, listo. Y solamente mezclar. Súbele, Ander. Súbele, Vigo. Súbele, Ander. Uy, no. Y nos movemos. Súbele, Vigo. Súbele, vamos. Ya que tú no le pongo música. Súbele. Vamos. Vamos. Vamos, Carlitos. Clemes, clemes, clemes. Como en arica, como en arica. Porque el mencunje con cariño sale mejor. Oye, este pollo va a salir bien rico, ¿ah? Y borrachito. Listo. Pasamos a poner el aderezo. Ahí estamos. Levantamos un poquito la piel. Para eso es que usted levanta la piel. Los pellejos. Salsamente para que ingrese este mencunje. Y después, encimita. Oye, una muy buena opción para preparar ahora en año nuevo. Y acá de repente nos cansamos de los pavos, así como se cansó Carla. Ahora, le respondemos a Carlita, entonces, ¿cuánto tiempo? De un día para otro sí es mejor. Lo hacemos en la noche y para la mañana ya lo podemos preparar. Lo bueno de este aderezo es que lo puedes aderezar una hora antes de meterlo al horno. Pero si lo haces una noche anterior, es lo mejor. Ya saben, entonces, el secreto. El resultado lo tenemos acá. Miren, tremendo pollito. Se va al horno. Y miren el tremendo pollito. Acompañado para que usted se sienta mejor de una tremenda ensalada. Y si no, des el gusto completo con papitas. Carlos, ¿cómo te encontramos a morir este pollo buenazo? Nos encuentran como Humo Chicken and Grill en todas las redes sociales o se pueden comunicar con nosotros al 901-454-394. ¡Mmm! ¡Ay, está, qué rico! ¿Y estás comiendo, Adriana? Mira, guárdame, por favor. Ojo, que por fin de año voy a tener unas cenas de fin de año, ¿ah? Así que cualquier cosa, ya ahorra la chamba. Ya tienes mi dirección, a mi delivery, no te olvides, ¿ah? Ahora sí llega la hora, ahora sí llega la hora. Con toda la familia, con toda la familia, Carlita.